Chile, Chile, oye! Ho, ho! Hi, ya! Hi, ya! Ho, 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 ho! Patte, jure, patte, glero, parisane, poro, no, chue! Ayo, koncho, bodho, kumbul, koncho! Matka, jichoyo, kawichayat kanggun, jirna, keburo, asyo, polo, ing, polo, chyo, ka tiri! Yento, kiburo, ngake, gudekoyong, kebiso, ngulakit, hae! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ambo, ambo, surumuroto, choyumroto, krajenno, chen, ngati, ngati, L-e no pangindamunka, l-e no pangindamunka, L-e no pangindamunka, E-e, e-e, egg, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!